El Economista Televisión El francés Inedin Zidane, técnico del Real Madrid, confía en que alzará su segundo trofeo consecutivo en el Mundial de Clubes y aseguró que tiene la ilusión de poder volver con el título a casa. En entrevista concedida al portal digital del Club Merengue, el galo de 45 años comentó que no va a ser fácil. Zidane expresó que a pesar de que en la presente campaña no han tenido el rendimiento que desearían y actualmente se ubican en la cuarta posición en la Liga de España, conseguirán el título en el Mundial de Clubes. El conjunto blanco ha participado en siete ocasiones en el Mundial de Clubes y se alzó con el trofeo en cinco de ellas, en 1960, en 1998, 2002, 2014 y 2016. Además, este año busca el bicampeonato, luego de derrotar en la final de la última edición al Kashima Antler de Japón 4 a 2. El Real Madrid debutará el próximo miércoles 13 de diciembre, cuando enfrenta el campeón de los Emiratos Árabes Unidos, el Al Jazeera Sporting Club, en duelo correspondiente a las semifinales del torneo. Notimex. El Economista Televisión.